¡Hola, hola! Hoy estoy súper feliz porque les voy a estar compartiendo esta colección de Tarte. Compré tres cosas de la colección y eso incluye los pinceles, también compré las sombras y por último compré un gloss. Ahora déjenme decirles que estos pinceles están hermosos, amigas. Están bien suavecitos y en esta colección vienen tres brochas. Y luego después vamos a pasar al gloss. También tienen esa viborita, ¿verdad? Y está muy padre. Y también tenemos estas sombras. Toda esta colección tiene ese logo de la viborita. Y aquí lo que voy a hacer es prácticamente enseñarles los colores que vienen en esta paleta de ojos. Si se fijan, está bien pigmentada. En realidad ya me urge probarla en mis ojos a ver cómo trabaja. Este gloss está muy brilloso y se siente muy bien en la piel.